Buenas a todos tenemos aquí la partida entre el peluca y Ragnar vemos que el peluca va a jugar con unicornios con Golden Plane Outputs la primera stronghold unicornio que sacaron vamos a ver cómo se desenvuelve y vemos que Ragnar va a usar la Mountain Anvil la dragón la primera también del core bueno por ahora vemos que el peluca realiza dos mulligans en el conflicto ambos han hecho tres en el dinastía ninguna por parte de Ragnar en conflicto bueno vemos que el dragón ha revelado a la maester chemis la pone en juego con tres fate un milla mystic la doom y hantei por parte de el peluca juega con una yurta le ha salido el chin yogunso que la verdad que le puede interesar para meter más personajes en un juego veremos a ver si puede poner otro personaje ha encontrado aquí al yazamura que tienen cubierto le va a venir bastante bien de cara a enfrentarse a a la alchemist ya que no va a poder defenderle no tiene el fate bueno acaba de ganar un fate por pasar simplemente opte por ponerle un wanderer para evitar el cover vamos a ver que ha sacado el peluca ha usado la yurta para ganar dos de fate ambos se pone en siete tres por parte de Ragnar ambos han pujado cinco en el draw y y y y y y y y ahora se está pensando el conflicto a ver qué puede hacer Ragnar bueno vemos que el jugador peluca tiene varias opciones aquí con el stronghold y también le ha salido un favorable ground veamos si tiene pensado realizar el conflicto o va a pasar Ragnar ha decidido pasar su primer conflicto d o y y y y y y Peluca ha decidido pasar el suyo por lo que volvemos a un conflicto por parte de cada jugador vamos a ver cómo lo realiza tiene un problema, no sé si el peluca juega con el con la provincia endless plane, voy a mirar a los mazos no lleva endless plane, así que por esa parte puede estar a salvo vemos, está atacando al manicure garden el peluca no defiende con ninguna de las personidades tiene un tal y manos de san pero no creo que lo vaya a poder usar en un personaje de coste 2 por ahora va rompiendo el manicure garden con 5 de fuerza militar ha usado el fabric ground para meter al Shinjo Yasamura 5-2 nos está rompiendo juega un segundo ancestral daisho en la master alchemist el peluca ha pasado, va a romper la provincia si nada lo impide ahí si lo hace, 7-2 no pierde un punto de honor ya que consiguió meter al personaje con el favor del ground vamos a ver qué que realiza el jugador peluca ahora a ver si con ese personaje que tiene bueno, vemos que tiene 3 fine katana, fan command principalmente es un mazo que vemos que de torres puede utilizar un bonus de banzai para añadir fuerza militar veamos que ha decidido pasar el jugador peluca ha decidido entrar en conflicto las razones no tiene ninguna mantra así que ha sido un turno en el que el jugador unicornio ha perdido una provincia pero ha conseguido 8 de fate yo creo que no no ha decidido atacar para mantener el que no su oponente no consiguiese el favor imperial y pudiese sacar a hantei vemos que le ha salido una mano bueno vemos que ragna colecciona master alchemist ya van las 3 han salido 2 en la provincia más una la que sacó en el turno 1 su oponente el peluca tiene 2 borderland y un monje además de el yazamura ha puesto en juego la borderland defender con perdón la borderrider con 4 fates vamos a ver si tiene el personaje de la mano no no lo tiene tampoco si su oponente juega asesinatos no los tiene con lo que para él es seguro jugar con la borderrider vemos que ragna ha pasado con uno de fate ha decidido en este turno acumular los recursos ambos han empujado 5 bueno vemos que el peluca ha puesto un spike glass a la borderrider es una personalidad que va a poder girarse una vez y prepararse así que le va a dar bastante ventaja el poder usar el spike glass vemos que ha puesto una envegación de los vocación of ash que es el famoso cenicero así que vamos a ver y una katana de bien la fine katana bueno ha conseguido aquí una borderrider con 6 de fuerza militar y 4 política no está nada mal vamos a ver que puede hacer su oponente vemos que ragna juega un let go para quitarle el spike glass buena jugada no quiere que su oponente gane beneficio de las cartas vemos que tiene los 3 spike glass veamos si puede jugar otro va a decidir realizar el conflicto vamos a ver con que anillo elige está eligiendo agua posiblemente para obligar a defender a la dume shugenha no puede le hace encubierto a la master alchemist bueno es raro porque podría haber hecho el encubierto a la dume shugenha y si ganaba el conflicto girarla pero vemos que posiblemente por la fuerza de la master alchemist sería complicado además que puede pagar uno de fate para honrarse o deshonrar una personalidad de Edo así que bastante complicado ganarle el conflicto a la personalidad vemos que ha encontrado el chainfull display vamos a ver que primera acción realiza ragnar tiene 3 ambusher el peluca si no deshonra ahora con el chainfull display posiblemente se lo pueda cancelar vemos que así lo realiza la primera acción ha honrado a la shumet shugenha y ha deshonrado a la borderrider que ha puesto un fan of command gana uno más de fuerza además puede permitir prepararla prepararla 8 a 3 se está rompiendo vemos que necesita 6 de fuerza si no quiere que se la rompa o al menos 3 más vemos si ragnar quiere o puede permitirse gastar recursos para proteger el chainfull display y le acaba de poner un un tesubazo un tesubazo señores aquí vemos aquí que le ha puesto la de shumet shugenha acaba de ponerle 3 de fate 2 de fate a la shumet shugenha vemos que le ha puesto a la borderrider otro fan of command vemos otra katana 9-8 va ganando el conflicto el peluca pero puede ver que los cuatro de fate que tiene a borderrider pueden desaparecer y volver a su pool de fate por lo que pasaría tener 6 vamos a ver si Ragnar puede preparar a la de un mechuenheim bueno tiene hacktattoo tiene varias acciones con lo que pasar vemos que el peluca juega un doble band side sobre la borderrider se pondría en 13-8 está rompiendo puede girar la fortaleza para darle más o más 2 pero no bueno sería suficiente para que no le rompiese la provincia vemos que ambos jugadores están gastando bastantes recursos en intentar romper esa provincia vemos que le ha puesto el sello de el dragón para convertir en monje a la dume shugenha 20 puede jugar un puño vacío ahí que vemos un puño vacío no creo que le dé la fuerza puede jugar un hurrican punch lo pondría en 10 necesitaría 2 aunque podría echar con un puño vacío a al yasamura con lo que perdería su oponente 2 de fuerza pasaría tendré 11 vemos que le dan más 2 más 2 a la dume shugenha pasan a 13-10 necesita uno más para que no le rompa tiene varias opciones una versión puede ser la marcha y el alchemist para pagar uno de fate y deshonrar al yasamura o simplemente vemos que ahí que juega el hurrican punch y roba una carta adicional se pone en 12-13 ahora necesita jugar usagi luca algo más para poder romper la provincia vemos que está aguantando bastante el uso de el test subo posiblemente por bueno tiene un defend your honor su oponente no vemos si le da uso es complicado es complicado la border rider no creo que llegue a la fuente sea suficiente para jugar un un defend your honor vamos a ver qué puede hacer qué puede hacer está pasando bien bastante usagi veamos que el pelu que ha usado la barcha sobre yasamura para darle más fuerza vemos que ha usado al final el test subo sobre la border rider por lo que los cuatro de fate van a ir al pool ha pasado está rompiendo la provincia ahora mismo vamos a ver si le queda más recursos para gastar a ragnar rompe la provincia veamos que estaba atacando en agua así que no va a tener mucho efecto en la partida ya que la dommation se va a girar al final del conflicto bueno vemos que el peluca juega un spoil of war roba tres cartas y podrá descartar una de ellas descarta en el servicio de my lord así que vemos que como puede conseguir ahora mismo la border rider la prepara podrá realizar un un segundo conflicto la border rider suponente no podrá defender con la master alchemist ya que el yasamura le hizo encubierto y y ya que el y 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 ahora es el turno de atacar de ragnar vemos que puede elegir el anillo de vacío y y y y Se está eligiendo el anillo de vacío Tiene un fate encima Acaba de ejecutar el conflicto Vemos que ha desvelado el upholding El peluca decide no defender el conflicto Va con fuerza suficiente para no romperla No rompe el conflicto Peluca pierde uno de honor por no defenderlo Con algún personaje Vemos que quita un no de fate a su oponente Yasamura Vemos que le quedará el conflicto político A el peluca Vemos que va a atacar con la border rider Vemos que anillo elige Es keeper de fuego Y tiene un monje Solo tiene un monje Con lo que si consigue ganar el conflicto de fuego Va a poder sacarlo Y además ganar el favor imperial Gracias al monje Ahí lo intenta Desvela un Feast of famine Le va a venir bastante bien Le acaba de venir bastante bien Esa provincia A Ragnar Ya que puede ponerle El fate que tiene Yasamura A la Dume Shugenha Con lo que así le permitiría Ponerle Un fate adicional Y mantener el Death Subo Otro turno extra Por ahora se le ve que Se le está metiendo bastante De cara La partida A Ragnar Y A Ragnar Veamos que ha atacado Con el anillo de tierra Ha jugado En servicio de Mylord Para crear una personalidad No única Y preparar a una única Bueno Puede girar La El El stronghold Para poder meter Al Al personaje Pero tiene fuerza cero Vemos que La La Alchemist Ha apagado Uno de fate Al anillo de fuego Para honrarse A sí misma Nadie está ganando El conflicto Con lo que el anillo Volverá Al 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 Uncontested Bueno Ragnar juega Un reprit Sobre la Dume Shugenha Para evitar que Que aguante Vemos que Va a ganar El favor El favor imperial El jugador unicornio Por uno de Gloria Ha jugado Bastante bien Aquí El peluca Ha evitado Que romper El fit of famine En el momento Que Peor le convenía Aunque su Oponente Tenía un Reprit Para mantenerla En pie Vemos que Ha descartado El peluca La keeper Initiate Y A la border Rider Que no tenía Fate Encima Vemos que Ha salido Con dos Shiotome Y El jugador Ragnar Ha sacado A la Milla Mystic Vamos a ver Con que Sale El jugador Unicornio Ya que Vemos que Tiene Aquí A Moto Arik Tiene Tiene Un buen Gancho Tiene Un buen Funzo Y ha traído A Yuchi Remain Sin fate Interesante Para mover Atacmen Vemos que Le va a poder Quitarle Atacmen Que se ponga Raizugu Y se lo pueda Poner A la Milla Mystic O A la Tume Shugenha Vemos que El peluco Ha pujado Cuatro Suponente Cinco Dándole Uno de Honor El anillo De fuego Tiene Tres Fates El anillo De tierra Uno Dos Por parte De El aire Siendo El turno El inicial El de Fuego Ragna Va a tener Bastante Ventaja Tres vamos a ver cómo realiza el conflicto, vemos que va a elegir el anillo de fuego va a intentar romperle el chiotome, quien se encuentra con un pildrimaje consigue los tres fates que estaban en el anillo, vemos que defiende con una sola personalidad sobre todo la que no tiene fates va con fuerza 5, no rompería ahora mismo decide pasar, lo único que va a poder conseguir si no rompe la provincia es el anillo ya que no podrá realizar sus efectos vemos que Ragnar juega a un KurGames para deshonrar a su oponente lo que pasaría a fuerza 1, sigue sin romper vamos a ver qué puede realizar su oponente vemos que el peluca pasa, usa el Stronghold y le da más 2, más 2 a la Dume Shugenha vemos que ha puesto un talimano de San aquí a ver a qué provincia los coloca vemos que las que le quedan por desvelar puede ser el Feast of Famine que puede ser bastante interesante aunque sólo quitaría un Fate al Rally que tampoco le haría mucho efecto vamos a ver esto vamos a ver vamos a ver vamos a ver vemos que ha decidido honrar a Rai Tsugu con el anillo de fuego que ha ganado tiene dos provincias rotas ahora mismo vemos que Ragnar jugó un lego al talimano de San en el momento en que lo puso con lo que no pudo mover el conflicto se está poniendo muy 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 complicado pues escaló peluca rai 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 Gracias por ver el video. 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 Pero dudo que pueda hacerlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vemos que está atacando al Fist of Amin. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Vamos a ver cómo realiza ahora el conflicto. Va a decidir en atacar en agua. Con lo que sí... Podrá preparar a una de las personalidades. Ha decidido atacar al Utholding. Le quedan tres cartas. Posiblemente las pueda usar o no les interese. Posiblemente se descarte una de ellas. No. 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 Provagando el conflicto Está defendiendo con la Master Alchemist Con 3 de fuerza política Está rompiendo Le acaba de poner un Hadet Estuvo Con lo que va a poder utilizarlo Y bueno No sé si utilizó la habilidad de la De Rimei En este turno Pero Tiene que ser coste Coste 1 Y el Estuvo cuesta 2 Vemos que ha usado el Hadet Estuvo Para devolverle 4 de Fate a su rival Para devolverle Para devolverle Para devolverle Pero no sé si utilizó el Hadet Estuvo De Sube Aquí está Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. He tenido las cartas necesarias, así que posiblemente ya Peluca está concediendo. Así que con esto acabamos la retransmisión. Ha sido una partida bastante interesante. Pues bueno, cortamos aquí la retransmisión y ya subiremos el video a nuestro canal de Equido en Málaga. Hasta la siguiente.